¡Buenos días! ¡Buena, buena! Bueno, mi amor. Lady in wife. ¡Qué belleza! Sí, gracias, de verdad. Usted también está muy guapo. Bueno, estamos blanco y negro. Hoy somos yin yang aquí. Mira, te estaba diciendo precisamente que qué miedo con tu receta. ¿Por qué miedo? Porque de verdad que siempre me sorprendes. Ahora me traes un microondas. Mira, aquí lo ven. Sí, esta semana hemos estado haciendo recetas tortas y tortas y más tortas. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes cuál torta voy a preparar mañana? La que hizo Jordán. ¡Qué cosa tan buena con el limoncito y la crema y aquella cosa! ¡Ya no puedo morar! ¡Qué cosa tan buena! ¿A qué decían galleta con limón? No, pero te digo una cosa. Es como si fuese una torta de galleta amarilla, ¿sabes? Esa típica, divina, con chocolate y con limón, brother. Te panas, te botaste. ¡Chapó! ¡Chapó! De verdad que estábamos hablando precisamente mi novio y yo de esa preparación en específica y me dijo, mira Angie, me disfruté. Yo no sé que me disfrute más si la preparación o la forma en que Jordán estaba haciendo la receta. Muy pana. No, de verdad. Así que estoy muy feliz por eso. Fíjate, ayer hicimos una torta en el sartén. ¡Qué cosa más sabrosa! Fue todo un reto porque fue una receta que no habíamos preparado. La descubrí de unos japoneses y me pareció tan interesante tener la pantalla. Y de verdad ha sido una cosa, una locura. En las redes sociales, mensajes van, vienen. Vamos a publicar la receta. Ya la pueden ver en benedicción.com, sección portada. Ahí está todo el video completo para que la hagan también este fin de semana porque es muy fácil. Lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a hacer hoy, eso me da un poco de nervio. A veces uno quiere hacer cosas más rápidas, en vez de 45 minutos o media hora en una sartén o en el horno. Ey, ¿qué pasa si yo te digo que puedes hacer un ponquecito en tan solo dos minutos? Te creo, mi amor. Te creo, el malo de la cocina. Hoy vamos a enseñarles la base, lo que es un ponque tipo de vainilla y a eso le puedes ir colocándole mucho sabor. Hoy vamos a hacer uno, vamos a hacer tres. Voy a hacer, si no da tiempo, voy a hacer uno de zanahoria, voy a hacer uno de chocolate, y voy a hacer uno de platanito con queso. Zanahoria, chocolate... No, no, son tres diferentes. Para que vean cómo se hace. Claro, claro, pero uno de zanahoria, una de chocolate y uno de platanito con queso. Sí, muy divino. Vamos a empezar con este ponque rapidísimo. La receta, en la siguiente sección, le vamos a dar toda la receta para que vean con la segunda preparación, pero quiero que vean lo fácil que es. Tomo un huevito por aquí. Agarro huevo y esto lo casco directamente en el envase donde vamos a cocinar en el microondas. A esto le voy a colocar una cucharada de azúcar glas, perdón, azúcar blanca y azúcar morena. Puede ser solo azúcar blanca, pero yo quiero darlo con los óxidos. Yo necesito ya va Merlín. Un momentico para que Jorjito lo vea. Ahí está. Ahí vamos viendo. Ahí lo tiene. Ahí tenemos las dos cucharadas, la blanca y la morena. Como tú y yo hoy estamos así en colores. En blanco, moreno. Tengo el... En este caso, el huevo. Tengo ralladura de limón por aquí. Ajá. Sí, vamos a colocar la ralladura de limón así de fácil. Mira. Fácil. Vamos a colocarle a esto... Por aquí tengo una cucharadita de polvo... No, una media cucharadita de polvo hornear y un toquecito apenas de sal. Miren, allí está en pantalla. ¿Lo ven? Ajá. Toda esta receta la vamos a hacer con calma en la próxima sección. No se preocupen. Voy a... Ahora viene más líquido. Vamos a colocar una cucharada... Perdón, esto es un poquito más de una cucharada de crema de leche. Aquí la tiene. Mira qué rico. Qué delicia. Y con qué vamos a cocinar esto. Ya voy a develar el secreto. Para esta de zanahoria vamos a colocar un poquitico de canela nada más. Un poquitico de canela y ahora lo que va a darle ese aroma que es la vainilla. Ok. Aquí viene la vainilla. Mira qué rico. Aquí cae. Ajá. Y tú me decís ¿con qué se cocina esto? ¿Cuál es el cuerpo que le va a dar esa esponjosidad? Esa harinita la cosa. La harina. Sí, la harina. Pero no cualquier harina. Vamos a utilizar harina para hacer arepas. Harina de maíz. No vamos a utilizar harina de trigo. Es harina para hacer arepas. O sea, la harina venezolana. Harina pan venezolana. Mira, aquí va. Un poquitito. Ahí la tiene. Entonces es una torta. A esto le vamos a colocar un poquito de pasas porque como es de zanahoria las pasitas le van muy bien. Y vamos a colocarle ahora, ¿sabes qué? La zanahoria, por supuesto. Obviamente. Zanahoria. Porque zanahoria lleva zanahoria. Es una zanahoria pequeña, ralladita. Y ahora mezclamos. De las muy chiquiticas. Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Fíjate cómo la textura se empieza a tornar un poco más viscosa. Empieza ya a tener consistencia de masa. Esto seguramente lo puedes hacer en la sartén también y te queda como una tortita, una panquequita. Pero nosotros estamos haciendo una especie de panque en el microondas. Ya cuando veamos esa así homogéneo, lo único que tenemos que hacer ahora es colocarla en el microondas por ciclos de 30 segundos. 30, 30, 30, 30. Yo voy a empezar a colocarlo aquí. Mientras pedimos la receta, por favor, señor director, para que toda Venezuela tome nota de las preparaciones porque no es una. Hoy son tres preparaciones que nos regala nuestro mago de la cocina para la torta específicamente. de zanahorias. Vamos a necesitar un huevo, dos cucharadas de crema de leche, una cucharada de azúcar. Merlín, por favor. Ahí tenemos el toque, una media cucharadita de ciencia de vainilla, un cuarto de cucharada de polo para hornear. Ahí tenemos ahora dos cucharadas de harina de maíz, la que usamos para hacer arepa, una zanahoria pequeña ralladita, media cucharadita de ralladura de limón, un toquecito de sal y una cucharada de pasas. Y con eso ya tenemos la torta de zanahoria. La zanahoria. Ajá. Mira, esto ya está cocinando aquí de manera perfecta. Ella empieza a esponjar y hay que ir monitoreando. Vamos a ver cómo está, se lo voy a sacar para que vean. Aquí ya empieza a cocinarse, ya empieza a agarrar calorcito y vamos a seguirla cocinando en ciclo de 30 segundos en alta hasta que quede totalmente esponjosa. ¡Qué sabroso, Merlín! En tus redes sociales arroba todo un chef arroba todo un chef y arroba Merlín Gessen así que síguenos de una vez y quédate con nosotros porque vienen dos recetas adicionales. ¡Ay, Dios mío! Te veo y ¡ay, Dios mío! Señores, www.benevision.com en la sección de portadas allí podrá ver la receta que nos... Bueno, las varias recetas que nos... ¡Qué sabrosa! Pedro Capo sonando acá en nuestro portado. Yo creo que eso se ha convertido en la canción del momento este. Yo creo que es la del verano de 2019. Bueno, ya nos vemos todos en la playita. Sí, sabroso, ¿verdad? Sabroso, comiendo tortas en microondas. Precisamente nosotros seguimos aquí. Lo que pasa es que tú sabes, esa canción lo traslada uno para la playa. Pero estamos haciendo tres tortas el día de hoy. Tres tortas, sí, las estamos preparando todas en microondas. Ayer hicimos una del sartén, hoy las estamos haciendo en el microondas. Son como unos ponquecitos divinos. Ya está lista la de zanahoria. A ver si la podemos ver en pantalla. Miren qué rica se ve. Por favor, Jorjito, regálanos esa tortita. Mira qué bueno eso que voy a hacer. Uy, muchacho. Ay, no, 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 no. ¿Te das cuenta cómo es esponjocita? Pero tú sabes qué me gusta de esta parte. Mira, mira, mira. Como es maravilloso, mira lo que vamos a hacer. Yo creo que tú la pruebas de una vez. Ay, mi amor. Te dejes ese mordiquito a esa tortita de zanahoria. Venezuela. Vamos con lo mejor. Mira, me encanta. Tú vas a tener que hacer tres recetas. Mientras tú la pruebas, yo voy a ir haciendo la de chocolate, ¿te parece? Pero tenemos, señor director, la receta. Es la misma receta. Es la misma receta. Lo que cambiamos son los ingredientes. En vez de colocarle la zanahoria en adelante, colocamos los demás. Así que vénganse conmigo. Esta va a ser la misma receta sin la zanahoria, excepto con chocolate. Entonces empiezo. Un huevo. Volvemos. Agarramos, cascamos un huevito. Lo colocamos en el bolsito. Y ahora, ¿qué tal? Es de harina pante. ¿Diste cuenta, no? Es harina de maíz, quise decir. A ver, tengo por aquí entonces el huevo. Empezamos a colocar los ingredientes para darle sabor. Tengo, en este caso, va a ser chocolate con maní. Esto no parece harina de maíz. ¿Viste? Un par de cucharaditas, que es sorprendente. Aquí, mira, ahí está el maní. Ok. Ahora vamos a colocar de una vez la harina en la harina de maíz. No te lo crees, ¿verdad? Mira, aquí está la harina de maíz. No, no te lo creo. Ajá. Ahora voy a colocarle dos cucharadas de mezcla para bebida chocolatada, la que tengas en casa para consentir a los chamos. Se la voy a colocar directamente a la mezcla. Aquí está. ¡Bum! Así mismo voy. Vea, tengo tres por aquí. Te quedó chocolate. Como esto tiene azúcar, no lo vamos a colocar la misma cantidad de azúcar, porque en este caso sí le quito el azúcar moreno porque le estoy colocando esta. Y vamos a colocar un tantito más de azúcar. Vamos a colocarle un cuarto de cucharadita de polvo para hornear. Ok. Un toquecito de sal. Muy bien. Mira, esto está muy bueno. Vamos a aromatizar con la vainilla, que es increíble, ¿verdad? No, vale. Esto está demasiado. Colocamos la vainilla y la crema de leche por aquí. Si no tienen crema de leche, pueden utilizar yogur. Si no tienen yogur, pueden utilizar la misma cantidad de, ¿cómo se llama esto? Queso crema, lo diluyen un poquito con agua hasta tener las dos cucharadas y ya está. Aquí lo que hacemos es simplemente mezclar hasta homogenizar todo y cada uno de los ingredientes de esta mezcla y volvemos a cocinar de 30 segundos en 30 segundos hasta que todo esté listo. Merlín, ¿sabes qué? Estas recetas me encantan precisamente para los niños porque es muy fácil de hacer. Totalmente. Puedes agarrar a tu niño y decirle, mira, hazme un favor, prepárame tú esta torta porque de verdad que no tiene nada que... Nada. Esto es totalmente a prueba de balas, como decimos nosotros. ¿Qué tal? ¿Verdad que es esponjosa? Mira, esto no está bueno. Esto está triple bueno el día de hoy porque vamos a tener tres tortas, señores. Triple W. Triple W. Y triple W. Triple W. www.venevision.com en la sección de portadas. Allí puede ver cómo me como yo la torta y las tortas que está preparando. Tal cual. Merlín, tú sabes que tengo que decir Venezuela. Nosotros siempre necesitamos una cámara acá porque detrás de cámara están los ojos orgullosos como siempre de tu hermano Marcos. Ey, mi brother. Que te acompaña Marcos. Aquí te amamos y te adoramos, mi Marcos. Ese Tone Chef no puede ser Tone Chef sin Marcos. Así que imagínate. Mira, voy para acá. Voy a colocarla en el microondas 30 segundos en 30 segundos hasta que esté totalmente lista. Ahí vamos. Sí, señor. Marcos, ven. En la próxima sección la veremos lista. La probaremos y nos preparamos. Acompáñame rapidito. Marcos, corre, vente, corre, corre, Marcos. Conozca quién está detrás. Quién está detrás porque siempre nosotros acá decimos que de cada una producción, Marcos, bienvenido como siempre a tu cocina. Marcos es igual que yo pero sin los lentes. Sí, va bien. Entonces, ustedes seguramente lo han visto aquí cocinando cuando yo estoy de vacaciones. Él viene y se da cuenta. Es verdad, señores. Nos vamos. Tus redes sociales nuevamente. Arroba a Merlin Gessen, arroba a Tom Chef y arroba a M Gessen para que también lo sigan a él. Y con estas bellezas por partida doble me quedo aquí en la cocina. Me encanta. Hoy nuestro horno microondas protagonista. Mira, estamos en el mes del amor y tú nos estás regalando tres opciones para hacer feliz a nuestro amor de la manera más fácil. Yo te digo, yo te digo que esto está muy bien. Señores, www.benevision.com en la sección de portadas. Allí podrá ver la preparación, las tres preparaciones de la mañana de hoy que nos regala nuestro mago como siempre. Tres tortas en microondas. Ya hicimos. Una, la primera fue zanahoria con pasitas, un topecito de canela. La segunda es el chocolate que la vamos a cortar ahorita para que la pruebes de una vez. Ay, Dios mío. Y maní, esta tiene maní también. Y la tercera que vamos a hacer ahora va a ser de plátano y queso. Mira, mira, mira cómo se corta esta belleza. Muchacho. Merlin, ¿por qué tú nos haces eso? Merlin, dime de verdad. Ahora, ahora mira, mira, mira el manícito. Vamos a verla ahí. Mira, mira, mira cómo se ve esta belleza. Oh, totalmente esponjosa, rica, muy rico. Ya va, ya, yo necesito ya. Mira, viste, toma, toma, yo creo que tú la pruebes ahora, la de chocolate. Ah, qué difícil es este trabajo. Viste, te digo, después tienes que hablar con tu trainer a ver cómo hace. No, no, eso es verdad. Vamos a preguntar arriba en la dirección si tenemos la receta base de nuestras tortas al microondas. La tenemos disponible. ¿Podemos ver la de zanahoria? Sí, la de zanahoria o la base. Pero vean los ingredientes. Y mientras vamos a ir cocinando la de plátano o arrancamos con la de plátano. Vamos con la de plátano, véngase conmigo. Aquí tengo nuevamente el bol. Esto es una receta muy fácil de preparar, muy fácil de preparar. Esa es de bebida chocolatada. Muchacho. Van a tomar un huevo. Un huevo. En este caso es la de queso y plátano. Entonces, tomamos el huevito aquí y lo cascamos. Uy, aquí se me fue un poquito de la conchita. Vamos a retirar rápidamente. Eso le pasa a todo. A todo nos pasa, sí, ciertamente, ciertamente. A mí me pasa también. Aquí vamos con una. Pero tú sabes que me encanta, Merlín, que tú utilizaste tres huevos. Sí, uno para cada una. Uno para cada una. Uno para cada una. Sencillito. Ojo, si estás haciendo una torta más grande, por supuesto, las preparaciones pueden cambiar un poco. Ajá. En este caso es óptimo, es muy nutritivo. Sin duda alguna, esto es una fuente de nutrientes importante para su hijo. Así que pueden manejarla. Aquí vamos con esto. Voy a colocarle de una vez, porque fíjense que no estoy siguiendo un patrón. Esto es mezclar los ingredientes y ya. Aquí tengo las dos cucharadas de harina de maíz. Aquí tengo la crema de leche. Ok, todo se va mezclando directamente aquí. Aquí vamos a colocarle ahora la ralladura de limón y el polo para hornear. Muy bien. También la ralladura de limón con el quesito quedan increíbles. Y vamos a colocarnos un par de cucharadas de queso blanco, criollo, de ese rico llanerito con que se hacen, se rellenan nuestras arepas maravillosas. Vamos a colocarle el plátano. Fíjate, el mismo plátano, miren lo que voy a hacer. El plátano lo hice en el microondas también. Lo cocinamos un minuto en el microondas. Este toconcito aquí lo aplasto, lo hago purecito así. ¿Cómo lo hiciste? ¿Lo metiste de una vez así sin la conchita ni nada? No, lo coloqué con la parte de la conchita. En este caso es la colita del plátano en la punta. Lo coloqué un minuto, él se va a ir abombando o va llenando, va soltando humedad. Y ya está. Y aquí lo mezclamos. Y por último le vamos a colocar un toquecito nada más de azúcar, como una cucharadita de azúcar. Yo tengo que ir a azúcar moreno, aquí va mi azúcar moreno. ¡Qué rico! Lo cerramos aquí y ahora a mezclar. Así, fácil, sin mayor inconveniente, hasta que esto esté totalmente homogéneo. Y empezamos a cocinarlo en el minuto, en ciclos de 30 segundos, hasta que esté totalmente cocido. Así de fácil. Vamos a preguntarle a nuestro señor director si tiene la receta en pantalla, ¿qué es la base? Porque vamos a utilizar prácticamente lo mismo. Hemos usado la misma base. La torta de plátano y queso, Merlín. Ahí la tienes. Entonces, fíjate, tengo un huevo, tengo dos cucharadas de crema de leche, una cucharada de azúcar. En este caso, esa vendría a ser la base con la otra cucharada de azúcar moreno. Tengo media cucharadita de ciencia de vainilla, un cuarto de cucharadita de polvo para hornear. Luego tengo dos cucharadas de harina de maíz. Y ahí, en ese punto, es donde está la base de todas las tortas que hemos preparado el día de hoy. Luego empezamos a agregar el queso, el plátano, rallador de limón, sal, y listo, pasita, si le gusta la pasita. Hasta la harina de maíz es la base fundamental de las tres tortas que acabamos de hacer. Para hacer un ponquecito de vainilla. Y aquí está. Ya así, con sus grumitos y todo, esto lo metemos en el microondas. Ay, Dios mío, la magia. Ya está, cada 30 segundos, y vamos a tener una tercera torta. Ey, esto es totalmente en vivo. Estamos haciendo tortas cada dos minutos y medio. No se lo pueden creer. Mira, esta es la magia que se vive acá en Portaja, en nuestra cocina, con nuestro Mago Merlín, en tus redes sociales. Arroba todo un chef, arroba todo un chef, y arroba Merlín Gessen, para que nos sigan, descubran nuevas recetas, y puedan vivir la cocina, como todo un chef. Ajá, señores, y seguimos con más de portadas, totalmente en vivo, y sonando los boys. Y yo, mire, y un boys que tengo yo acá al lado. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Hay que ver mi historia. Mi amor, tres tortas. Es que un día tan bueno ha sido esto. Estoy tan feliz, un día lleno de buena vibra, aquí en Portaja, hemos hecho tres tortas. Tres tortas. ¿Por qué el día está tan bueno? Dime tú. Bueno, porque estar rodeado de la mejor gente es lo máximo. Claro que sí, nosotros felices de tenerte rodeado, te tengo rodeado, mi mago hermoso. Ese abrazo te lo mandan muchísimas amas de casa. Tú dices, por las redes sociales, me tienen locos ahí diciendo, mira, pero cuéntame, cuéntame cómo es Merlín. Y yo, Merlín, es bellísimo. Está espectacular. Un hombre talentoso, estábamos hablando de eso, un hombre con contenido, señores. ¡Ja, ja! Tenemos tres, tenemos tres delicias. Tenemos tres tortas. Ajá. Hemos hecho tres tortas en el microondas. Aproximadamente cada una se termina haciendo en cinco minutos, desde que cascas el primer huevo hasta que sale lista. Aquí están viendo la de zanahoria que tengo por aquí, tengo la de chocolate y la que hicimos al finalizar el renglón pasado, el corte pasado. Y mira, vamos a picar este plátano con queso. Vamos a cortar por aquí. Te va a tocar sacrificarte nuevamente. José Sermello, de verdad. Vamos a ver aquí, vamos a ver. Yo sé que hemos estado a dieta todos estos días, mira, mira, mira qué rico esto. Mira ese color dorado. Se puede ver el plátano, el quesito, y mira, esponjosa. ¡Oh, yo, 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 yo! Me encanta cuando lo apretas así. ¿Viste? De verdad. Entonces, fíjense, vamos a ver el paso a paso de la primera receta de zanahoria. ¿Sí? Para que vean qué fácil es. Lo que hacemos es mezclar todos los ingredientes, el huevo, en este caso, azúcar moreno y azúcar refinado. Tranquilamente pueden hacerlo solo con azúcar refinado. Le colocamos una ralladura de limón, una cucharadita, y a esto luego le fuimos agregando el resto. Le colocamos la crema de leche, pueden sustituir la crema de leche por yogur, por leche o inclusive algo de queso crema. Le colocamos el harina pan. Estas son recetas que pueden ser buenas para quienes sufren de gluten, son gluten free porque estamos utilizando harina de maíz. Luego a eso le colocamos pasitas y empezamos a mezclar hasta que quede perfecto. Ahí, rápidamente, luego en el mismo envase donde la mezclaron la llevan al microondas en golpes de 30 segundos cada uno. Esto es muy importante. Me preguntaban por qué. ¿Por qué, Merlin? Cuando tú le colocas demasiado tiempo en el proceso de cocción, pueden crearse burbujas de aire y estas pueden hacer que broten, exploten y ensucien todo el microondas y lo que no queremos es eso. Queremos que se vayan haciendo poquito a poco hasta que quede como un esponjocito rico. Un ponque, al final es un ponquecito. Yo siempre he dicho que lo que tiene esta textura así es rico, ¿verdad? Sabe delicioso. ¿Viste que esta es como saladita? No es tan dulce como las otras. Tiene otra connotación y pueden inventar en casa. Hay que inventar, señores. www.benevision.com en la sección de portadas. Allí podrá ver la receta, las tres recetas que le regaló nuestro mago a toda esa teleaudiencia. Mi amor, tus redes sociales. Bueno, síguenos desde ya. Agarren el teléfono y busquen arroba todo un chef arroba Merlin Hesen. Hoy estuvo mi hermano Marcos aquí al frente. Así que lo invito a que lo sigan también arroba M Hesen que está por ahí con esos ojos brillantes para que lo sigan y les manden mensajitos y besos porque de verdad todo un chef es posible gracias a todo un equipo familiar y en este caso mi hermano está ahí. Besos a esa familia maravillosa, la familia Hesen de verdad que increíble papá, mamá, hermanos. Todos señores del otro lado del estudio ya está Maricler diciéndote también, también. También, ahí está. Nuestra Maricler y descapé adelante muchachos. Un beso, chao.